Hola y bienvenido. En este vídeo vamos a construir un sitio de comercio electrónico muy sencillito utilizando WordPress y WooCommerce. Primero vamos a intentar explicar qué es WordPress, por si no lo conoces. Es un CMS, lo que viene a ser un Content Management System, una herramienta que nos ayuda a manejar contenidos de una forma muy sencilla. ¿Por qué es tan bueno WordPress? ¿Por qué hay que utilizarlo muchas veces y sobre todo tenerlo en cuenta en todos los desarrollos prácticamente? Porque WordPress te ofrece la posibilidad de que tú puedas preparar un tema, un sitio, que lo puedas programar y que le puedas entregar eso a tu cliente y que tu cliente lo autogestione sin que tú tengas que escribir prácticamente ni una línea de código. Bien, es muy sencillo y te ahorra muchísimas horas de trabajo. WooCommerce es el plugin que vamos a utilizar, vamos a instalar para montar dentro de WordPress una tienda de un sitio de comercio electrónico. Simplemente tenemos que instalarlo y ahora lo tenemos instalado una pequeña configuración a través de un Wizard que nos va ofreciendo una serie de pasos y nosotros simplemente vamos rellenando toda esa configuración. Bien, para poder dar de alta un nuevo sitio con WordPress lo primero que tienes que tener y lo doy por hecho ya que el canal está enfocado a programadores es un entorno para trabajar con PHP y con MySQL. Bien, una vez tengas el entorno preparado para trabajar con PHP y MySQL, por ejemplo, XAMPP, MAMPP, puedes trabajar con Valet, por ejemplo, yo lo voy a hacer con Valet en Mac y voy a utilizar una configuración especial, pero tú simplemente puedes descargar WordPress y una vez lo has descargado arrastra la carpeta a tu directorio de desarrollo y una vez en el directorio de desarrollo accede a través de tu servidor a ese directorio y verás que te aparece un Wizard que simplemente tendrás que seguir para poder llevar a cabo toda la configuración necesaria. ¿Por qué te digo esto? Porque yo lo voy a hacer de otra forma que es como normalmente lo hago y es a través de la línea de comandos. Bien, yo utilizo la línea de comandos de WordPress y con vp-valet le puedo decir que quiero crear un nuevo proyecto llamado vp5-who-commerce, le establezco la localización que voy a utilizar, el local, en este caso en español, el nombre de la base de datos, vp-name, WordPress-who, de who-commerce, esto lo podemos cambiar todo, el usuario de mi base de datos, el password, el prefijo de las tablas, el usuario administrador, el password del usuario administrador, el email del administrador y con esto se va a crear toda la configuración necesaria, es decir, el proyecto, la base de datos, las tablas y completamente configurado. Así que en el directorio este le voy a dar Enter y esto va a empezar a trabajar y va a decir que nada, que en unos segundos estará todo listo y tendremos un proyecto completamente configurado con WordPress. Voy a poner la contraseña para que pueda ejecutar todos los procesos que necesite la línea de comandos de WordPress y vamos a esperar un poquito para ver que todo está realmente listo. A mí de momento me dice que yo ya puedo venir a visitar esta URL y como puedes ver me dice que 404 not found. Bien, yo estoy trabajando con Valet y lo que tengo que hacer en este caso es entrar al directorio del proyecto y aquí ejecutar Valet Link para enlazar el sitio y también añadir un certificado TLS para que el sitio se sirva con HTTPS. Así de simple. Una vez haya finalizado este proceso ya tendré el sitio, podremos verlo en la web y lo podemos ver simplemente con Valet Open, abrirá el sitio y como puedes ver ya tenemos un sitio con WordPress completamente configurado y no hemos hecho nada. Una vez tenemos el sitio vamos a venir a BP Admin y aquí vamos a introducir las credenciales. Pulsamos en acceder y como puedes ver todo lo que yo le he dicho anteriormente que quería que hiciera, es decir, toda la configuración ya está completamente configurada. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar el título de la aplicación, venimos a ajustes generales y ponemos aquí tienda WordPress, por ejemplo, y otro sitio realizado con WordPress. Aquí están las URLs, aquí el email, toda la información y pulsamos en guardar. Una cosa importante son las URLs, así que podemos venir a enlaces permanentes en la administración y aquí seleccionar este tipo de URLs para que trabaje con URLs amigables. Así que lo seleccionamos, pulsamos en guardar cambios y con esto lo que conseguimos es que si ahora venimos a la tienda y nos ponemos aquí en sin categoría, puedes ver abajo a la izquierda que pone sin categoría y lo pone con el texto, ¿no? URLs amigables. Podemos venir aquí y aquí lo podemos ver. En cambio, si no configuramos este tipo de URLs, lo que vamos a conseguir son URLs no amigables, es decir, query string, interrogante y cualquier parámetro page igual a 60, por ejemplo. Volviendo a la administración, para instalar WooCommerce tenemos que venir a plugins, añadir nuevo, WooCommerce y una vez hemos puesto WooCommerce aparecen aquí todos los plugins y lo que tenemos que hacer es instalar en este caso el plugin WooCommerce. Bien, pulsamos en instalar ahora y esperamos a que finalice. Aquí nos dirá la última actualización, si es compatible, las valoraciones de los usuarios también voy a tener en cuenta, pero siempre también prueba las cosas antes de dejarte guiar por las valoraciones más aún cuando hay pocas. ¿Sí? También podemos pulsar ahora cuando finalice en añadir Stripe Payment Geekway. ¿Bien? ¿Para qué? Para hacer, llevar a cabo los pagos, en este caso con Stripe. Bien, Stripe es una plataforma similar a PayPal que nos permite en este caso pagar, pagar en nuestros sitios. Bien, que podamos ofrecer a los clientes la posibilidad de pagar. Si no tienes ninguna cuenta con Stripe simplemente te vienes a su web, empezar ahora, creas una nueva cuenta y una vez tengas la nueva cuenta podrás venir al dashboard donde tendrás algo parecido a esto que en breve vamos a ver para que puedas crear, bueno, obtener las claves y poder configurarlas en nuestro sitio. ¿Sí? Aquí ya tenemos el plugin de WooCommerce instalado. Vamos a pulsar también en Stripe. Así que esto nos va a ofrecer la posibilidad de que podamos hacer pagos con Stripe dentro de nuestro sitio. Ya lo tenemos instalado. Vamos a activar el plugin de WooCommerce y vamos a esperar a lo que nos está preguntando. Bien, lo primero nos está preguntando configuración de nuestra tienda. ¿Dónde está? Vamos a rellenar toda esta información. En mi caso la configuración va a ser esta. Dirección, prueba, prueba. Mi ciudad es Piera, la provincia de Barcelona. Este es mi código postal. Y la moneda en la que voy a aceptar los pagos. En este caso el euro. Bien, además le voy a decir que tengo pensado vender productos digitales. Si quisieras vender productos físicos o ambos te hará una serie de preguntas más porque necesitas saber dónde estás y una serie de cosas que necesitas saber. WooCommerce que también puedes configurar más adelante. De momento simplemente productos digitales. Que es lo que hago yo en la plataforma de curso. Son productos no tangibles que simplemente se venden en nuestra plataforma y no se envían a ningún lado sino que se visualizan desde la misma. Aquí vamos a pulsar en continuar en este caso. Y aquí nos va a preguntar. ¿Aceptas tarjetas de débito y crédito más de 135 divisas? Métodos como Alipay y pago en toque con Apple Pay. Así que configura Stripe para Music utilizando este correo. Yo lo voy a decir utilizando este correo. Y lo voy a dar a continuar. Aquí nos va a decir que mejoremos la tienda utilizando las características recomendadas gratuitas. Bien, Storefront. Esto es, bueno, diseño de tu tienda con una integración profunda con WooCommerce. Esto es lo mejor que puedes hacer cuando inicias un sitio con WooCommerce. Si no tienes un tema utiliza Storefront que es gratuito y está preparado para WooCommerce. Impuestos automáticos, los puedes poner si quieres. Administración para tener la administración completa. MailChimp. Yo lo voy a desactivar por si quieres configurar MailChimp para el envío de newsletter y envío de productos cuando saques un producto nuevo, etc. Y si quieres utilizar también Facebook le das también. Yo lo voy a dejar así. Pulsamos en continuar. Y nos dice que conectemos con Jetpack. Bien, Jetpack al final es un conjunto de plugins que nos ayudan a hacer un montón de cosas. En este caso tu tienda está casi lista para activar servicios como configuración de pago, tarifas automáticas. Simplemente conecta con Jetpack. Así que vamos a pulsar aquí. Seguir con Jetpack. Y cuando finalicemos ya lo tendríamos que tener todo completamente configurado. Ahora nos dice que no puede conectar. Y que vayamos a la pestaña de plugins para conectar Jetpack, etc. Terminar de configurar la tienda. Nos dice si ya estamos listos para vender. Le decimos que sí. Estamos aquí. Consigue trucos, actualizaciones de productos, etc. Inspiración. Le decimos que no lo dejamos así. Tú puedes hacer lo que quieras. Yo en mi caso no voy a estar enviando esto. Crear algunos productos de momento no. Y lo que vamos a hacer es visitar el escritorio. Bien. Visitando el escritorio ya nos va a decir que ya lo tenemos todo listo. Aquí tenemos todo nuestro sitio completamente configurado. Y si venimos al tema verás que el tema ha cambiado. Ahora tenemos otra cosa donde pone inicio, carrito, finalizar, compra, mi cuenta, página de ejemplo y tienda. Si venimos a tienda no tenemos ningún producto. Lo primero que podemos hacer por ejemplo es modificar este menú. Bien. Para modificar este menú volvemos a la administración y aquí vamos a venir por ejemplo a apariencia, a menús y vamos a crear un menú. En este caso le vamos a llamar top, crear menú y nos va a preguntar, vamos a decirle mejor donde queremos ubicar este menú. Le decimos en el menú principal. Bien. Aquí están las ubicaciones de los menús que vienen por defecto y ahora verás que pasa cuando hagamos esto. Ponemos top y si venimos a la página de nuestra tienda veremos que aparece inicio, carrito, finalizar, compra, etc. Al igual que aparecía antes. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es editar menús. Y aquí le vamos a decir que vamos a añadir por ejemplo mi cuenta, el carrito y la tienda. Vamos a añadiros al menú. Vamos a poner la tienda en la primera opción. Y le vamos a decir que queremos guardar el menú. Si volvemos aquí podemos ver que ya tenemos tienda, mi cuenta y carrito. Ya ha cambiado y ahora lo que hacemos desde aquí es poder añadir todas las páginas que queramos, entradas, enlaces personalizados, enlaces nuestros que nosotros queramos, categorías y variables de WooCommerce. Bien. Conforme vayamos sacando custom post types que son otras cosas que podemos hacer en WordPress. Si tienes interés en esto, aquí en la plataforma tenemos un curso de WordPress 5 donde desarrollamos temas desde cero. Lo mismo que estamos haciendo, lo hacemos nosotros programando. Y eso te da la versatilidad de que puedes hacer tus propios temas y vendérselos y adaptarlos a tus clientes de una forma tremendamente sencilla. Bien. Aquí partimos de cero y lo explicamos todo. Ya teniendo todo esto configurado, lo que vamos a hacer es dar de alta un nuevo producto. Bien. Para ello podemos ir a productos, añadir, nuevo. Y aquí podemos poner el título que queramos. Por ejemplo, curso de WordPress 5 y nuevo curso de desarrollo de temas con WordPress 5. Bien. Aquí podemos decir si es un producto simple, agrupado, variable, etc. Y le podemos decir el precio normal. Por ejemplo, podemos poner aquí que va a costar 20 euros. Y el precio rebajado, si hubiera alguna rebaja, podríamos 10. Si va a ser un producto virtual, como es el nuestro, que son productos virtuales, lo podemos tildar. Y así nos olvidamos. Si queremos poner impuestos, también lo podemos poner aquí, toda la configuración. Y aquí podemos poner descripción corta del producto. En nuestro caso, además de imágenes, galería del producto, etc. En nuestro caso ya tenemos suficiente con esto y lo que podemos hacer es publicarlo. Y puedes ver que ya aparece aquí como que está publicado. Y si venimos a la tienda, pulsamos en tienda. Ya tenemos aquí un producto, bien, donde le podríamos poner una imagen, etc. Y ya estaría todo. Aparece el precio real y la oferta. Si pulsamos en añadir al carrito, se ha añadido. Y si pulsamos en ver el carrito, podemos ver que aquí tenemos el producto, curso de WordPress 5. Y tenemos toda la información que estamos haciendo. Aquí podríamos crear un cupón, etc. Lo que podemos hacer es finalizar la compra. Lo que pasa es que todavía no hemos configurado Stripe. Así que lo que tenemos que hacer es venir de nuevo a nuestro sitio y vamos a ir a Plugins, a los plugins que tenemos instalados. Y vamos a mirar el de Stripe, que lo teníamos por aquí. A ver si lo hemos instalado, pero no sé si lo hemos activado. Sí, aquí lo tenemos. Pues con esto podemos ir a WhoCommerce, Ajustes, Pagos. Y aquí vamos a venir a Stripe, que está tildado. Y le vamos a pulsar aquí o en Gestionar, en cualquiera de los dos. Aquí nos dice Activar Stripe, el título que le vamos a poner cuando lleguemos a la página de Stripe, de pago, tarjeta de crédito Stripe. Lo podemos cambiar, este de aquí también. Y aquí activar el modo de pruebas. Bien, clave de pruebas publicable, clave de pruebas secreta, firma secreta de WebHoop. Bien, estos tres campos los tendremos que configurar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es conseguir las claves. Y esto es muy sencillo. Venimos a nuestra cuenta de Stripe y aquí venimos a Desarrolladores. Bien, dentro de Desarrolladores tenemos las claves de API. Y en las claves de API tenemos esta clave de aquí, que es la clave publicable. Así que ponemos aquí en clave publicable este dato. Y el token hacemos exactamente lo mismo. Otra cosa que tenemos que hacer es los WebHooks. Esto sobre todo se utiliza para cuando estamos haciendo suscripciones. Bien, la suscripción es un producto que se va actualizando con el tiempo y cuando pasa un mes o el periodo que tiene vigencia, se vuelve a pagar automáticamente. Entonces, para que Stripe pueda conectar con nuestro sitio y decirle, oye, hemos cobrado otra vez. Vuelvo a enviar otra petición para que la suscripción se extienda y el usuario pueda tener acceso de nuevo. Así que lo que tenemos que hacer es añadir un punto de conexión dentro de WebHooks y aquí le tenemos que poner una URL. ¿Qué URL? Bueno, pues esta URL que nos dan aquí, justamente esta de aquí, el WebHook. Venimos y la ponemos aquí. Los eventos. Recibe todos los eventos. No es la mejor práctica, pero dentro de WooCommerce y de WordPress lo mejor es hacerlo así porque así nos olvidamos. Y aquí tendríamos el secreto de la firma, que sería este valor de aquí y este valor es el que tendríamos que poner justamente aquí. Bien, con esto tendríamos el modo de pruebas. Si no quisiéramos estar trabajando en el modo de pruebas, tendríamos que destildar y poner las claves reales de nuestra aplicación. Bien, así que nosotros de momento con esto tendríamos suficiente. Vamos a pulsar en guardar los cambios y con esto los ajustes han guardados y ya tendríamos que tener la posibilidad de poder llevar a cabo pagos, en este caso con Stripe. Pero antes de hacer todo esto, lo que tenemos que hacer también es instalar otro plugin. Así que, ¿para qué vamos a instalar este plugin? Vamos a instalar este plugin para poder enviar los correos electrónicos una vez un cliente haya pagado, ¿no? Que nosotros recibamos confirmación y nuestro cliente también. En mi caso voy a instalar VP Mail SMTP. Bien, pulsamos en instalar. Y una vez se ha instalado, lo que tenemos que hacer es activarlo y después ir a ajustes para hacer unos pequeños ajustes, que es una configuración muy sencilla. Lo único que tienes que tener en tu caso son credenciales para poder configurar, en este caso, vía SMTP, que es como yo lo voy a hacer. Tú lo puedes hacer, obviamente, como desees. Bien, una vez lo hemos instalado, podemos venir aquí. Ves que aparece una nueva sección. Esto normalmente aparece cuando instalamos un nuevo plugin. Con WooCommerce aparecen los productos. Y aquí dentro de WooCommerce tenemos los ajustes, tenemos informes, un montón de información. Y aquí en la configuración. Venimos a ajustes. Y aquí nos dice que estás utilizando VP Mail SMTP, que es gratuito. Y correo electrónico del remitente. Lo voy a cambiar. Voy a utilizar este que es con el que voy a hacer las pruebas. Testing arroba cursodesarrollo web punto es. Pon el tuyo. Tienda de WordPress, el nombre del remitente, pon lo que quieras. Aquí vamos a... Yo voy a seleccionar, en este caso, otro SMTP. Bien, puedes poner, si quieres, por ejemplo, Gmail, puedes utilizar Amazon SES, SendGrid, MyGun, PHP, sin ningún otro servicio de correo. Y aquí yo voy a forzar para trabajar con SSL. En mi caso voy a utilizar una cuenta de SiteGround, que es donde tengo hospedado mi sitio. Lo recomiendo mucho para trabajar con WordPress porque realmente funciona muy bien. Hay un muy buen soporte. Te atienden muy rápido y cualquier duda que puedas tener te la solucionan en un momento. Y lo mejor de todo, que nosotros ya estamos programando todo el día. Y mejor cuando tengamos negocios propios, por lo menos a mí me gusta hacerlo así, no tener negocios de los que me tenga que encargar de mantenimiento, de gestión, etc. Porque al final te hacen perder mucho tiempo y para eso ya hay soluciones. Bien, así que configuramos el servidor SMTP, el cifrado, el puerto, yo voy a utilizar este, toda la configuración, el nombre de usuario de SMTP, yo voy a utilizar el mismo, y la contraseña que le acabo de poner. Voy a pulsar en Guardar ajustes y nos dice que los ajustes están guardados. Aquí podemos venir a Correo de prueba y me pregunta que dónde quiero enviar el correo. Voy a poner este correo, por ejemplo, y le voy a dar a Enviar correo a ver si todo está bien. Y ahí nos dice que el correo se ha enviado correctamente. Como podemos ver, acabo de recibir el correo de testing.cursosdesarrollo.es. Aquí está toda la información, el correo que se ha enviado de pruebas, etc. Así que todo está llegando perfectamente. Bien, vamos a cerrar esto. Y ahora que ya tenemos en nuestro caso el correo también configurado correctamente, lo que podemos hacer es, ahora sí, abrir una nueva pestaña, por ejemplo, Incógnito, y venimos a nuestra tienda, pulsamos en Añadir el producto al carrito, vamos a ver el carrito, aquí nos aparece conforme ya está todo ok, le decimos que queremos finalizar la compra, y aquí nos va a pedir toda nuestra información, y puedes ver que como estamos en modo de prueba, nos dice que podemos utilizar esta tarjeta de crédito. Bien, así que vamos a introducir toda la información. Una vez introduzcamos todos los datos, aquí pon la información que quieras, yo voy a poner un correo electrónico que tengo, voy a poner la tarjeta que hemos dicho aquí, la caducidad puedes poner lo que quieras, que sea mayor de la fecha actual, y el código de verificación también. Pulsamos en Realizar el pedido, y vamos a esperar si hay suerte, y todo se envía correctamente. De momento está pensando un poco, es normal que tarde, y pedido recibido. Gracias, tu pedido ha sido recibido. Aquí tenemos el número del pedido, la fecha, el total, el método de pago, tarjeta de crédito con Stripe, y aquí aparece todo lo que nosotros hemos comprado. Bien, aquí tendríamos el producto, y ya tendríamos el producto, y si el producto tuviera alguna funcionalidad dentro de nuestra plataforma, directamente lo podríamos utilizar. Es probable que no se haya enviado el correo electrónico, y el motivo puede ser porque si venimos a WooCommerce, venimos a Ajustes, y venimos a Correos Electrónicos, justo aquí abajo tenemos que modificar esto, y tenemos que poner que el remitente va a ser el mismo que está configurado en nuestra configuración SMTP, ya que de otra forma no funcionará. Aquí podemos poner una imagen de cabecera, texto del pie de página, colores, etc. Así que con esto, si pulsamos en Guardar los cambios, podremos volver a nuestro usuario, al que hemos hecho el pedido, volver a hacer otro pedido para ver cómo todo está funcionando. Una vez lo hemos rellenado todo de nuevo, pulsamos en Realizar el pedido, y ahora sí que tendríamos que poder recibir el pedido, tanto como administradores, como también nuestro cliente. Nuestro cliente también tiene que recibir un correo electrónico conforme el pedido se ha llevado a cabo correctamente. Y como podemos ver, aquí el cliente ahora mismo, por ejemplo, ha recibido este correo, aquí tenemos el correo conforme lo hemos enviado, y ya podríamos acceder a todos los productos y hacer todo lo que quisiéramos. Así que, de esta forma tan sencilla, vemos cómo podemos configurar los correos electrónicos y cuando se lleve a cabo un pedido, que automáticamente el pedido se envíe también por correo electrónico al cliente para que tenga confirmación. La cuenta del administrador, que envía el correo exactamente igual, ha recibido también un correo con los datos del pedido. Para controlar un poco lo que pasa también en nuestra cuenta de Stripe, podemos venir aquí, por ejemplo, a Pagos, y aquí en Pagos aparecerán los pagos que hemos hecho, que son ahora mismo estos tres, ¿bien? Donde están los tres pedidos que se han hecho en la tienda, todas las pruebas que hemos estado haciendo, y desde nuestra tienda también, si venimos aquí a WooCommerce, podemos ver que tenemos, en este caso, tres pedidos pendientes que se están procesando. También tenemos el escritorio de WooCommerce, desde donde podemos ver todo lo que está pasando en nuestra aplicación, los informes que nos dicen cómo van las ventas, etc., lo que hemos ganado este mes, en bruto y en neto, y cualquier tipo de configuración la podemos llevar desde esta zona de aquí de WooCommerce. ¿Bien? Así que así de sencillo es montar una tienda. Obviamente aquí hay que hacer muchas cosas todavía, ¿no? Pero está lo básico. Está lo básico que es construir un sitio, configurar la cuenta de correo electrónico, asegurarnos de que funciona, instalar WooCommerce, instalar y configurar también Stripe, hacer toda la configuración paso a paso, dar de alta un producto, ver que podemos crear una cuenta con otro usuario, que lo podemos vender, y ver que los correos se están enviando y que todo está funcionando como debe funcionar. A partir de aquí, ¿qué puedes hacer? Bueno, WooCommerce, para aprenderlo lo mejor es practicar, practicar, ir viendo documentación, conocer los hooks que tiene WooCommerce, conocer todas las herramientas que nos ofrece, hooks y filtros. Si tienes dudas, insisto otra vez, en el curso de desarrollo de temas con WordPress 5, vemos que son los hooks, los utilizamos, vemos que son los filtros, los utilizamos, vemos que son los widgets, los utilizamos, que viene a ser esto de aquí. Y, bueno, en fin, aprendemos, en definitiva, aprendemos a programar con WordPress para ver todo lo que podemos utilizar, todo lo que podemos necesitar, hacerlo paso a paso. Bien, aquí está todo lo que vamos haciendo. Y si te interesa nada, te animo a que vengas a la plataforma, el curso de desarrollo web, que te apuntes a cualquier suscripción y que empieces, pues, con el curso de WordPress 5, desarrollo de plugins, y, bueno, muchos más temas que estamos tratando y que vamos a seguir tratando. Vamos a seguir tratando. Vamos a seguir tratando. ¡Gracias!